Cristo oírnos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Padre eterno de los cielos, ten piedad de nosotros, Dios Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros, Dios es el Dios Santo, ten piedad de nosotros, Santo y el Dado, solo Dios, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, casa de Dios y puertas del Cielo, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, lleno de bondad y amor, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, hoguera y unido de caridad, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, asistido de justicia y de amor, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, dignísimo de toda la alabanza, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, deseo de los eternos cuidados, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, rico para todo lo que te invoca, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, puente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros, Corazón de Jesús, propiciación, por nuestros pecados, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús saciado de los odios, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús despedazado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús derecho abriente hasta la muerte, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús percorado por alguna lanza, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús fuente de toda consolación, ten piedad de nosotros, corazón de Jesús paz y Ten piedad de nosotros. 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 Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Señor Dios, que en tu misericordia te dignas enriquecernos con los infinitos tesoros del amor del corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, concedos que al presentarte el perforoso homenaje de nuestra devoción, cumplamos siempre con el deber de una digna reparación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que yo reino contigo en los milagros de Espíritu Santo, que Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo, eres un pueblo consagrado al Señor, tu Dios. Él te ha elegido a ti para que sea el pueblo suyo entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se ha comprometido contigo y te ha elegido, no por ser tú el más numeroso de todos los pueblos, ya que al contrario, eres el menos numeroso. Más bien te ha elegido por el amor que te tiene y para cumplir el juramento hecho de tus padres. Por eso, el que sacó de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero y fiel. Él guarda su adianza y su misericordia hasta mil generaciones para los que lo aman y cumple su mandamiento, pero castiga a quienes lo odian y los hace perecer sin demora. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y leyes que yo te mando hoy poner en práctica. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga en su santo nombre. Bendice al Señor, hermana mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo, como víctima de apreciación por nuestros pecados. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que pertenecemos en Él, y en Él y nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y de ello damos testimonio que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! No sé si han escuchado, hay algunos árboles que sus semillas solo abren cuando ha pasado un incendio en el bosque. Y cuando ya pase el incendio, las semillas abren y ya empieza la nueva vida. Pues igualmente, nuestras vidas sin el fuego no han de mi corazón, sin el fuego del Espíritu Santo, sin el fuego del amor de Dios, nuestros corazones, nuestra vida en Cristo no van a nacer tampoco. Entonces, es otro símbolo que podemos agarrar. Y ustedes pueden pensar, cuando lleguen a la casa, ¿cuáles son las otras imágenes? Pues, ¿por qué tienen su mano así? Lo voy a decir, ustedes lo hablan de casa, ¿no? Pues, y pueden hablar, ¿cuál color es su ropa? ¿Qué significa esto? Entonces, pueden, pueden darles una lista, ¿no? Hay cosas históricas, ¿no? Hay explicaciones históricas, pero también ustedes están vivos en la fe. ¡Inventa algo! ¡Invéntalo! No inventa algo malo, pero en el sentido de que te recuerda, ¿no? Por ejemplo, su ropa ropa. ¿Qué significa para ti que te recuerda a ti? Pues, tú tienes el mismo Espíritu Santo y yo. Que estaba presente en la encarnación de Dios, ¿no? En la formación de este corazón de Dios. Está en ti. Entonces, no tengas miedo de decir, Dios, ¿qué quieres hablar? Y deja que Él te hable por medio de tu imaginación, ¿no? Y si alguien dice, ah, esta está contra la fe, ¿cómo que acá? Un humildad de los rechazos. Pero la mayoría de los rechazos siempre van a decir, ¡qué bonito! ¡Nunca voy a olvidar! Estamos en un estudio de Biblia. Y la señora Elisa siempre, ella decía, pues, cuando estamos leyendo en casa, yo estoy pensando en tal cosa de cómo Dios amaba y decía eso. Y luego, al final, le decía, ¿y se me le diste? ¿Y se me le diste, David? ¿Estoy correcto? Y yo siempre bromearía. ¡Ah, no! Estás bien equivocada. ¡Ay, ay! ¡No! Era impresionante, ¿no? La profundidad de su reflexión era tan bonito. Todos nuestros corazones están arreando como estos los discípulos de Dios. Cuando Jesús explicaba las escrituras. Pues, deja que Dios hable a tu corazón, de corazón a corazón. Muchas veces hay imagen de Jesús, su sagrado corazón, con la vaculada del corazón de María, ¿no? Donde los dos corazones se hablan. Pues, en la mayoría se figura nuestro corazón, David. Hablando con el corazón de Dios. Ahí. Y al final, ¿no? Es uno tan complicado hacer el amor de Dios. O en el trago de Euteronomio. Cuando el nombre dice, ¿qué? Pues, Dios te ha dirigido a ti. Estas son dirigidos especiales, que Dios los ama. Ustedes son sus queridos. Ustedes son los queridos de Dios. ¿Quién es el parvito de Dios? ¡Usted! ¿Sí? 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 Segundo lectura, ¿no? Hablando del amor de Dios, ¿no? No tanto que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Sí? 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 Es el amor de Dios nos amó a nosotros? No tanto que nosotros amamos a Él. Pero con Él en este amor de que Él nos ha amado primero, nosotros somos capaces de amar también. ¿No? Es todo el regalo de Dios. Es todo el regalo de Dios. Todo el regalo del corazón de Dios. Es todo el regalo del corazón de Dios. Ven en Él. Ven en Él. Ven en Él. Gracias Señor por este bonito día del corazón de Jesús y hay tantas cosas que podemos hablar. solo quiero dar una vista para la perfección los padres de la iglesia muchas veces dicen el corazón de Jesús es el altar y nosotros también el altar el corazón es el altar donde conocemos nuestro amor al Padre entonces unimos los corazones ahora ya pasando aquí está que bonito sería un altar hecho como un corazón recordándonos que aquí está el corazón de Dios que se entrega al Padre y del Padre entregamos el Dios a nosotros pues hoy es una saluda de solemnidad entonces decimos creo en un solo Dios el Padre por todos los cielos creador del cielo y de la tierra de todo lo que sirve y lo que sirve creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero en quien trago un nombre real de la misma naturaleza de mi Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por nombre del Espíritu Santo se encargo de María Virgen y se hizo otro y de por nuestra causa fue justificado en tiempos de Ponce y Trabajo para que hoy fue a ser portado y resucitó a crecer y llena según las escrituras y se subió al cielo y está sentado a través de su Padre y le dio a volver a dar con gloria para buscar el Dios y nuestros y su reino mantendrá aquí creer en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba una misa la gracia de la iglesia y que llegó por los profetas creer en la felicidad que es una santa católica y apostólica confiesa que hay un solo bautismo por el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro Amén pues cuando ven nuestro Dios tan amoroso presentemos nuestras peticiones damos gracias Dios por todos los santos que nos han enseñado del corazón y el amor del corazón de Jesús especialmente San Juan Dios Santa Margarita María de la Joven San Claudio y todos los santos que nos han enseñado de la misericordia y el amor de Dios hasta Juan Pablo II Santo y Santa Faustina oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos pedimos por el mundo entero que el amor de Dios el amor del corazón de Dios se revela por medio de los cristianos enseñando una comunión más perdida entre la familia humana oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos pedimos por las personas que están colgadas con Cristo en la cruz de una manera especial pedimos por las personas en lugares de guerra pedimos por las personas que están dormiendo a la economía de heridas psicológicas de abuso físico mental emocional y sexual pedimos por las personas encarceladas las personas sin comida sin hogar por las personas que están luchando en perdonar por eso salen escúchanos Señor te rogamos pedimos por nuestra comunidad que la devoción del corazón de Jesús nos ayuda compartir vivir dentro del Espíritu Santo que quema y guarde con amor por cada una persona del mundo oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos pedimos por las sentencias de esta misa y ustedes viven y presentan por medio del corazón del altar de tu corazón este día oremos al Señor escúchanos Señor y por todos los sentadistas preparando para sacerdocio que Dios los guía en su camino también por todas las mujeres y muchachas preparando para todos de entregar su vida totalmente a Cristo por el amor de Dios y servicio de la iglesia oremos al Señor escúchanos Señor te rogamos oh Dios te presentamos tu petición con fe porque venimos en nombre de Jesucristo quien nos reveló su amor en su corazón de vida y vive por los siglos de los siglos amén amén Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este pan, fruta de la tierra, trabajo del hombre que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo. Bendito sea el Señor Dios del Universo, por este vino, fruta de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu universidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo. Amén. 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 A longer. Amén. 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 Es nuestro deber y salvación, la de gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado del hilo, de donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador pudieron beber siempre y con gozo de la fuente de la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos diciendo así en César. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, y en los estados de la tierra de tu gloria, oh Santo en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh Santo en el cielo. Santo eres en verdad el Señor, fuente de toda santidad. Por eso, tendríamos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntaria y aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dómen y coman con usted, porque este es mi cuerpo, que estará entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Dómen y coman con usted, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que estará agravada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haga esto en condenación mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proponamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, le agradecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y le damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humilmente, que el Espíritu Santo congreguen a un mirada cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alejandro, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo y en la su perfección por la maridad. O, acuérdate, también de nuestros hermanos que se volvieron en la trance de la resurrección y de todos los que han muerto en misericordia. Elito, rosa, con natural, la luz de tu rosa. Tenéis misericordia de todos nosotros. Y así cuando me dijeron que el Padre de Dios, tu Esposo, San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad hasta el resto de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartiendo la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con el origen, aquí Dios Padre, unipotente y unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de mis dos siglos. Amén. 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 La paz en la tierra como en paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, se debe la paz y la unidad. Tú que vives reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz de los señores de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartimos los signos de la paz. Amén. Este es el cordero de Dios que revela el corazón de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los pecados a la cena del Señor. Señor, yo no soy libre de que entreste en la casa, pero una palabra que ya bastará para cenar. Y con tu espíritu. Mi Jesús, creo que estás presente en los santísimos sacramentos del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento exactamente, al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí. Te reúno completamente a ti. Nunca permites que me separe de ti. Por lo mismo que lo visto en nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Amén. Que el Señor les bendiga con todas las peticiones del Señor y los conserve siempre puros y y santos a sus ojos. Amén. Que нимbre sur ustedes con abundancia las riquezas de su gloria. que los instruyan con la palabra de la verdad con el evangelio de la salvación que los haga crecer siempre en el amor fraterno la bendición de Dios, el poderoso Padre, Hijo y el Santo desciende sobre ustedes permanezca para siempre en la paz de Cristo vayan a servir a Dios y a sus hermanos en la paz de Cristo vayan a servir a Dios vamos hacia aquí la de nuestro amor viviendo este mundo la verdad y el amor pueblo santo que ha elegido un regalo en el amor paz estando que ha elegido la ciudad de nuestro amor santos que ha elegido Jesús Jesús que ha elegido que ha elegido que ha elegido el amor que ha elegido la ciudad de nuestro amor santos que ha elegido que ha elegido que ha elegido que ha elegido la ciudad de nuestro amor que ha elegido енной de nuestro amor que ha elegido que ha elegido